La cabeza de colores Un cuento sobre el valor de la envidia Esta es la increíble historia de un niño muy singular Siempre quería aquello que no tenía Los juguetes de sus compañeros La ropa de sus primos Los libros de sus papás Y llegó a ser tan envidioso Que hasta los pelos de su cabeza eran envidiosos Un día resultó que uno de los pelos de la coronilla Despertó de color verde Y los demás pelos, al verlo tan especial Sintieron tanta envidia Que todos ellos terminaron de color verde Al día siguiente Uno de los pelos de la frente se manchó de azul Y al verlo, nuevamente todos los demás pelos acabaron azules Y así, un día y otro El pelo del niño cambiaba de color Llevado por la envidia que sentían todos sus pelos A todo el mundo le encantaba su pelo de colores Menos a él mismo Que tenía tanta envidia que quería tener el pelo como los demás niños Y un día, estaba tan enfadado por ello Que se tiró de los pelos con rabia Un pelo delgadito No pudo aguantar el tirón Y se soltó Cayendo hacia el suelo en un suave vuelo Y entonces, los demás pelos Sintiendo envidia Se soltaron también Y en un minuto el niño se había quedado calvo Y su cara de sorpresa Parecía un chiste malo Tras muchos lloros y rabias El niño comprendió que todo había sido resultado de su envidia Y decidió que a partir de entonces trataría de disfrutar lo que tenía Sin fijarse en lo de los demás Tratando de disfrutar lo que tenía Se encontró con su cabeza lisa y brillante Sin un solo pelo Y aprovechó para convertirla en su lienzo particular Desde aquel día Comenzó a pintar hermosos cuadros de colores En su calva cabeza Que gustaron tantísimo a todos Que con el tiempo se convirtió en un original artista famoso en el mundo entero ¡Gracias por ver el video! Gracias.